En el caso del fideicomiso quisiera compartirles que hemos hecho un análisis. En el portal de la secretaría desde hace tiempo existe información pública en cuanto al señalamiento de cuál fue el recurso que efectivamente se ejerció a través del fideicomiso. Cuando se celebró el convenio correspondiente entre la secretaría y la empresa Buenavista del Cobre, esta se comprometió a afectar en fideicomiso dos mil millones de pesos, se inició únicamente con 500 millones de pesos. Al final, cuando el fideicomiso se extinguió, esto en el año 2018, se habían ejercido a través del propio fideicomiso alrededor de mil 200 millones de pesos, es decir, faltó que se aportaran 800 millones de pesos de los comprometidos. Se ha señalado, y así se advierte de esta información de carácter público, que se hicieron erogaciones por parte de la empresa por fuera del fideicomiso. Sin embargo, el compromiso y la obligación asumida por ella fue aportar los dos mil millones de pesos. Este compromiso se basa en un reconocimiento de la propia empresa en cuanto a que efectivamente dañó el ambiente con motivo del derrame que ocurrió a partir de sus instalaciones. Se trata de actos de autoridad y se trata de reconocimientos de un responsable de daño ambiental, que ofreció hacer los pagos a que se comprometió y que le correspondían a través del fideicomiso que, les reitero, se cerró en el año 2018. Sin embargo, y esto también es información pública que les puedo compartir y creo que ustedes la acorcé muy bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando actualmente este tema y lo está analizando porque, como salió hace algunos meses, decidió respecto del mismo ejercer la facultad de atracción. ¿Para qué? Para determinar si por virtud del fideicomiso se llevaron a cabo actos de autoridad o si, como se ha venido sosteniendo también a lo largo del tiempo, este es un fideicomiso privado. Nosotros hemos venido analizando el tema y no compartimos esta postura. Por esta razón insistimos en que la empresa debe responder. ¡Gracias!